Hola a todos nuestros amigos de Facebook y a los que nos visitan en este momento a www.mujeresqueconquistan.com Les damos una bienvenida a este su canal Dimensión 7 y les invitamos a que todos los martes a partir de hoy Estén sintonizando a aquellos que estén involucrados con Dios de una manera profética A aquellos que quieran conocer y que quieran unirse a este equipo profético acá de Mujeres que Conquistan Estaremos todos los martes a las 6 y media de la tarde hora Guatemala Y desde ya saludamos a las naciones, les enviamos una bendición de parte de Mujeres que Conquistan acá en la ciudad de Guatemala Y les declaramos una tarde llena de bendiciones y sabemos desde ya que esta enseñanza de esta tarde va a ser una enseñanza de mucha bendición Si tu quieres escribirnos, si tu quieres aportar ideas o quieres preguntar en esta Escuela Profética Puedes escribirnos, nuevamente te doy la dirección www.mujeresqueconquistan.com Que Dios te bendiga y bienvenido a esta Escuela Profética